Hola chicos, estoy en Carapata, casi 6.000 metros, 5.000 no sé qué, me da igual. Ahí abajo hay el pueblo donde tengo el alojamiento, fijaos, es impresionante. Eso es la lengua del Everest, el Everest lo tenéis ahí enfrente, lástima que como es época de monzones está siempre nublado, pero si estuviese despejado se podría ver, y eso lo que tenéis ahí abajo es el base camp. Fijaos, allí, allí estuve, ayer estuve allí, eso es el base camp, todo aquello de allí. Mirad, es impresionante, estoy aquí solo, hay aquí una estación meteorológica y poco más. Y os voy a decir una cosa, me estoy cagando, así que voy a cagar a 6.000 metros de altura, aquí mismo. Voy a soltar un ñordo para el que venga mañana, porque me estoy truñando que te cagas. Fijaos, qué bonito. Voy a cagar, lo siento.